Bueno, dice que ojalá bien, y ha estado leyendo, nosotros sabemos cómo le va a ir, pero ha estado leyendo comentarios, o sea, cómo ver el disco, y dice que algunos de sus amigos me encantó, y otros estaban muy trabajados, porque me gustaba más el estilo neoflásico que ya estaba llevando adelante, y vosotros estaban en el video bajo el shock. Pero, yo diría que este álbum fue muy importante, muy, muy importante para mí, para cumplir. Es un experimento, yo diría, bueno, no es un experimento, porque yo sabía dónde iba a ir, pero, yo diría que era un aventurero, y yo tenía que escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y también la música, y también la música, y el liriquos de los títulos son... No sé cómo decirlo... Yo diría que es un poco de trabajo, un salón, pero también he disfrutado porque es una gran aventura. Creo que la música es un poco complicada. Y la manera de ser muy importante para mí. Yo diría que este experimento me llevó más dinero, incluso en mi mi obra de la música, y más fuerza. Y yo diría que me llevó mi arrogancia. Y yo diría que esto es un poco de tiempo. Y yo diría que esto es un poco de tiempo. Creo que sí. Yo diría que esto es todo porque es aquí, hacia donde la cara del álbum. Pero sí, experimental es el camino de que es una aventura. Me sintió la necesidad de escribir y componer canciones de otra manera. Y de extenderse en su forma de componer canciones. También reconoce que la clínica de estas canciones es muy distinta. En cara por otro lado. Y le resultó que fue un trabajo águimo, pero que lo disfrutó por ese sentido de la virtud y la virtud. Por otro lado, también reconoce que la clínica de estos nuevos temas tienen mayor profundidad. Y que la música ha adquirido otro nivel de complejidad. La forma de experimentar, también reconoce que me dio. Esa forma de experimentar fue lo que le dio la complejidad, la profundidad de las canciones. Y que incluso ayudó a enfatizar su estilo de ópera y de canto. Y le logró darle una especie de arrogancia nueva que ella considera que necesita. ¿Ema? Ema, bienvenida primero que nada a la Argentina. Desde Radio Calibre.com. Quisiera hacerte esta pregunta sobre material escográfico. Te lo das. Sabemos que es el primer corte de tu disco. ¿Recordás cuando lo empezaste a componer? Contanos un poco de qué tratan. De lo das. Sabemos que es el primer corte de tu disco. ¿Recordás cuando lo empezaste a componer? Contanos un poco de qué tratan. ¿Como? 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 Contanos un poco de tu disco. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.